Hola, muy buenos días. Le he llamado aquí de la compañía de... Ah, sí, sí, dime. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy el perito de la compañía. Tenemos aquí un parte de siniestro de un problema de unas llaves que parece ser que se quedó usted sin llaves la semana pasada, ¿verdad? Y quisiéramos saber a día de hoy cuál es el problema porque se mandó un cerrajero y allí no había nadie, en Vicálvaro, donde se quedó la futboleta. Pues eso tendrás que hablar con mi empresa. Yo ni os he llamado a vosotros, ni he llamado al seguro, ni he llamado a nadie. Entonces yo no voy a hacerme cargo de algo a lo que yo no he solicitado, ni he llamado, ni... Vamos a ver, señor, vamos a ver, señor. Estoy diciendo que en su empresa ha mandado alguien de su empresa la orden de mandar... Que me parece muy bien, pues tendrás que llamar a mi empresa y preguntar quién es el que ha llamado al seguro para solicitar ese servicio. Pero es que ya hemos llamado a su empresa. Es que ya hemos llamado, por eso le estoy llamando yo a usted. Pues yo no te puedo solucionar el tema porque yo no he llamado a nadie. Entonces, ¿cómo te lo voy a solucionar yo? Pero vamos a ver, caballero, ¿no tiene usted una FIA 25JBG? Sí, señor. Bueno, pues entonces esa furgoneta nos llamaron diciendo que se había quedado sin llaves. Y hay un servicio de un cerrajero que se tiene que abonar. No me intenta usted a mí decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Mire, eh... ¿Y me cuelga usted el teléfono, caballero? Yo lo que no entiendo es usted por qué me llama a mí si yo no he solicitado nada de usted. Vamos a ver, caballero, vamos a ver. Usted puede contactar con mi empresa. Caballero, usted no se aguantó allí en Bicalvaro y habíamos mandado un cerrajero. Ese servicio hay que pagarlo y son 265 euros. Vale, pues yo voy a llamar a mi empresa a preguntar quién es el que ha solicitado el servicio y el que haya solicitado el servicio que se ponga en contacto con usted. Espere un momentito porque vamos a hablar un momentito con la gente de su empresa. No cuelgue usted un momentito, por favor. Señor Javier. Sí. Sí, hola, muy buenos días. Soy el perito de la compañía. Estoy hablando con un empleado de ustedes y está erre que erre diciendo que él no tiene que ver nada. Le tengo al teléfono. Haga usted, señor Rafael, de decírselo a su jefe ahora. Rafa, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Que la cagamos, tío. No, te dejé las llaves y no te esperaste a que llegara el cerrajero, tío. Y ahora son 200 y pico pavos que te quieren descontar. ¿Qué me estás contando, joder? O sea, yo te llamé a ti para que me trajera las llaves de la copia. Yo no sabía ni que tenía que venir ningún cerrajero ni nada de nada. Usted como es un merluzo. ¿Por qué asusté un merluzo? Mire, mire, se ha acabado. No, se ha acabado, no. Ponte tú como que yo no estoy. Ay, ay. Rafa, tío, ¿cómo te pones así con el del seguro, coño? No, pero escúchame que me está insultando, que me está llamando merluzo, que si era un merluzo. Digo, ¿pero qué está contándome? Escúchame, Rafa, escúchame. ¿Sabes lo que pasa? Cuando pedimos la segunda llave al renting, tío, automáticamente ellos mandan un cerrajero para la fútbol. Pero, pero, tío, eso quién no sabe. Pues vas a tener que pagar 285,12. Mire, con usted no quiero hablar. Claro. Me ha llamado Merluzo. ¿Yo a usted, Merluzo? Y me ha levantado la B. Yo a usted, Merluzo, no le he llamado. Perdóneme, eso se lo está usted inventando. Pero, hombre, usted, pero cómo puede tener la poca vergüenza decirme que no me ha llamado Merluzo. Perdóneme, señor Javier, ¿yo le llamo a Merluzo? A mí me ha llamado Merluzo. Ya, pero que estaba, está delante su jefe. ¿Yo a su empleado le llamo a Merluzo? Rafa, que se está grabando la conversación, ¿vale? Y en ningún momento te ha llamado Merluzo este hombre. Vamos a ver, Javi, que yo digo por él ese, me ha llamado Merluzo, me ha dicho, ¿siste un Merluzo? Joder, que me lo ha dicho por el teléfono. No, he dicho menudo, no Merluzo, menudo. Escucha, Rafael, te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu jefe desde Atrévete a dejar de la vía. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, tigre? De parte de tus compañeros. Yo no tengo compañeros, tengo hijos de... Venga, familia, que tengáis buen día. Igualmente, muchas gracias. Venga, chao, 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 chao. Sí, buenos días, soy el perito de la compañía. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado que han mandado a los pintores si no estaban ustedes en casa? ¿Qué es lo que pasa? Pero, ¿qué perito? Es que hemos mandado a los pintores, me han dicho que allí no había nadie y se han tenido que volver y es que así no podemos estar, caballero. Pues yo creo que se ha equivocado, porque aquí no ha venido nadie. Claro, es que esta venga a llamar usted, venga a llamar usted. Que no ha venido... ¿Es usted un mentiroso, caballero? Bueno, mira, perdón, hasta luego. Oiga, oiga. Sí, dígame. Miren, le vuelvo a decir, aquí no han llamado a nadie porque no ha sonado el timbre. Vamos a ver, un momentito. Le paso un momentito con la extensión 724, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Sí, buenos días. Sí, miren, mira, me acaban de llamar y me han dicho y eso que han venido aquí unos pintores. Y le he dicho que sí he llamado yo y eso y yo no he llamado a nadie. Y que han venido aquí y no han sonado ni el teléfono ni nada. Le paso con los pintores, un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Los pintores, buenos días. Bueno, mira, me acaban de llamar y me han dicho que ustedes y eso estaban aquí. Sí, pero es que no ha sonado el timbre ni nada y me han dicho que sí he llamado yo y yo no he llamado a nadie. Vale. Le paso con el timbre, un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Sí, buenos días. Mire, me han acabado de llamar y me han dicho que estaban aquí unos pintores y eso, que estaban en la casa y no ha sonado ni el timbre ni nada y me han dicho que he llamado yo y no he llamado a nadie. Vale. Porque no ha recibido, no, es que no iba a recibir visitas de pintores ni nada. Vale, estoy cogiendo nota. Le paso un momento con la brocha. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Sí, buenos días. Me acaban de llamar y esperando la visita de unos pintores de no sé qué. Le paso un momentito con el rodillo, ¿de acuerdo? Un segundito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Sí, buenos días. Me acaban de llamar diciendo que estaba esperando la visita de unos pintores y que había llamado yo para los pintores y eso, y yo no he recibido ninguna visita ni nada. No se preocupe. Le paso un momentito con el cubo. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Sí, buenos días. Espera un momentito. Me ha llamado. ¿Sí? 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 Sí. Mire, me han dicho que iba a recibir una visita de unos pintores y me dicen que he llamado yo y eso, y yo no he llamado a nadie. No he recibido ni visita ni nada. Usted no se preocupe porque nos dicen que no hay que pintar ni nada, ¿no? Pues le digo y eso. Vale, entonces ¿cuándo vamos? ¿A qué hora quiere usted que vayamos? No, aquí no esperamos nada de pintores ni nada. Ya. Bueno, pues nada. No hace falta porque, bueno, si han estado y no han podido pintar, pues lo mandamos esta tarde. ¿Ahora va a estar usted esta tarde en casa entonces? Pues, perdone y eso, pero... Entonces, ¿qué hay que cambiar? ¿De color de pintura? Que le digo que no hay que cambiar de nada, porque yo no estamos recibiendo, que no esperamos visitas de pintores ni nada. Bueno, pues nada, pues si no le han dicho usted nada, ¿para qué va usted ahora a cogerse ahora a berrinche? Nada, sin problemas, sin problemas. Por lo demás, ¿qué? Más cosas. No, bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Hola, muy buenos días. Hola. Mi nombre es José Luis Sánchez, soy del Departamento de Facturación de la Compañía de Telefonía de... Hola, buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, tengo aquí una incidencia que me ha llegado referente porque parece ser que usted ha hecho algunas reclamaciones al respecto sobre la televisión que tenía usted abonada por una, digamos, promoción gratuita nuestra. No, yo ya di de baja la televisión. ¿Y con qué? ¿Cómo lo hizo usted la baja? Llamé por teléfono, de hecho no tengo... Ya, pero es que... Yo la tenía gratuita, hasta el 1 de junio, de hecho. Correcto, pero esa baja usted, ¿dónde la ha justificado usted? ¿Con quién ha hablado? ¿Con qué operado? Yo llamé por teléfono al Departamento de Bajas. Ya, pero aquí hay unos meses que no están abonados que usted sí ha hecho uso de la televisión. No, no, yo he pagado todos los meses. Lo que estoy esperando es que tengan ustedes a producto de codificador. Sí, sí, pero vamos a ver, señorita, es que me está usted mezclando varias cosas. Es decir, yo como jefe del Departamento de Facturación lo que sí le digo es que esa televisión ha tenido uso de emisión. Vale, pues es que eso a mí no me lo han comunicado. Sí, pero sí se lo han... No, pero sí se lo han comentado. Es que quiere usted llevar razón de algo que no es, señora. No, no, es que yo a mí nadie me ha comunicado que yo tengo que dar una baja por escrito. Sí, pues hay que mandar una baja por escrito para valor. Sí, yo llamé. No, es que no es la llamada, señorita. Vale, pues es que entonces en el momento en el que yo llamé y me dieron la baja y me confirmaron la baja, me tendrían que haber informado que yo tenía que mandar un escrito. No, pero no, es que eso no es posible que se le haya dicho una operadora ni un compañero nuestro porque no es el protocolo de usar nosotros. Aquí hay unas facturas que tendrá usted que abonar como... Que yo no tengo que abonar, que yo no tengo que... disculpe, que es que yo no tengo que abonar nada. Pero que sí, señora Eva, tiene usted que abonar. Es que no, es que me hace mucha gracia el comportamiento que está teniendo usted. No, claro que lo tengo, porque es que yo he llamado todos los meses y se puede meter en mi área de cliente y lo puede hacer. Pero esa devolución que se le ha hecho no está justificada y aquí es donde viene el error. Ah, pues no está justificada, pues vale, pues se le reenvío el email. No, pero que no es... pero señorita, que no es reenviarme un email y ahí no está la solución en que usted me reenvíe un email. El problema de ustedes es que tiene... ¿saben lo que le pasa a ustedes? Perdóneme que tenga que decirle esto porque es verdad que ustedes como clientes dejan mucho que desear. Y ustedes como empresa. Vale, yo simplemente le digo que mientras que se les da cosas gratis, ustedes son amables y falsos. Y ahora que hay un problema con usted, está viéndosele a usted como es. No, es que no es un problema, es que no es ningún problema. Usted debe unas mensualidades que tendrán que ser abonadas y si no me encargaré yo de cobrarlas automáticamente con su número de cuenta y luego me reclaman. Vale. No, es que se lo digo porque son ustedes como son. Son ustedes clientes falsos. Son ustedes clientes que van nada más que al egoísmo y van ustedes nada más que a su interés. Disculpe, como me siga insultando, voy a ponerle una reclamación. No, yo no la estoy insultando, le estoy diciendo lo que no le ha dicho nadie. No, me está llamando egoísta. Me está diciendo que soy una cliente caprichosa. Mala, sí, caprichosa. Me está diciendo que no tengo razón. Sí, es usted una pija. Usted es una pija. Como me vuelve a insultar. No, yo no la insulto. Como me vuelve a insultar. Me está faltando al respeto. No, yo no la estoy faltando. Simplemente le digo que usted es una caprichosa pija. Usted no tiene por qué insultarme a mí en ningún momento. No, yo no la estoy insultando. Y ahora mismo se va a acabar la llamada telefónica. No, pero que yo no la estoy insultando. ¿Sí? Me cuelga el teléfono, ¿verdad, señorita? Sí, claro. Pero sabe usted perfectamente que tengo el poder de la línea telefónica para poderla localizar. ¿Se ha dado cuenta? Mire, decente vacilarme ya. Escucha, Eva, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Día, al cariño, que están tus compañeros ahí todos escondidos, que se están partiendo la caja. Eva, cariño, ¿cómo estás? Pues se estaba poniendo finos a todos. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tus compañeros, ¿vale? Gracias. Venga, un abrazo grande a todos. Adiós, Emilio. Adiós, Eva, cariño. Chao, bonita, chao, 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 chao. Oye, apunta ahí rapidito, venga, vamos. Apunta ahí rápido, venga. Salida del autocar, apúntalo. Yo no apunto nada. Apunta ahí. ¿Qué voy a apuntar yo? Apunta, que luego decís que no... Que no, hombre, que yo no quiero saber nada de eso. Escúchame, que tendrás que apuntar la salida del autocar. ¿Qué? ¿Vais a querer desayuno? No. No, vale, perfecto. Otra cosa. ¿Vais a comer? No, yo como aquí en mi casa. En tu casa, mejor, así menos gasto. Otra cosa. ¿Vais a querer motor de agua? ¿Eso qué es? Para que paséis por allí y que si queréis salir por la tarde a echar un vistazo, a dar una vuelta. No, yo no quiero saber nada de eso. No quieres saber nada, tampoco, fuera. Te va a salir muy barato. No, que te voy a dar el pinto yo aquí. ¿Eh? ¿Que para qué quiero yo hablar más ya? Que tendremos que hablar del viaje. ¿Qué viaje? Vamos a ver. ¿Vas a querer sandía? Sandía no. No, vale, mejor, así más barato. Ahora, hasta luego. Oye. ¿Qué? No me te vayas, hombre. ¿Pero qué pinto yo aquí hablando? Pero vamos a ver si lo... Habrá que hablar, habrá que hablar. Que yo no tengo que hablar ya nada, hombre. Dios, si es que no queremos saber nada más, que queremos nada más que nos den todas las cosas hechas. A mí no me las ganan hechas, hago yo. Vamos a ver, déjame que te lo explique. ¿Vas a querer bajar a la piscina o no? Yo no quiero saber nada. Haces bien, más barato te va a salir. Oye. ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? Que no cuelgues. ¿Y qué pinto yo aquí? Si yo tengo todo hecho. Vamos, espérate que te explico. Excursiones. Nada, no, no quiero saber nada. Vale, barato, más barato todavía que te va a salir. Pues nada, hasta luego. Oye, oye, oye. Sí, buenos días. Oye. Sí. ¿Qué pasa? Mira, que estamos aquí con lo del tema del viaje de Benidorm. Pero si yo no estoy ahora mismo. Vamos a ver. Es que me hace mucha gracia, Paco. Es que me hace mucha gracia. Que yo no me llamo Paco. Ahora mismito lo que es pensión completa es interesante porque os vais a hartar hasta reventar. No os van a decir nada en los desayunos. Ríete, ríete, Paco, ríete, Paco. Que no me llamo Paco. Anda, que no, anda. Escucha, escucha, una cosa, vas a querer baile. ¿Quién es Paco? ¿Quién es? Oye. Pero es que se ha equivocado en teléfono. Oye, escucha. Sí, no, no. Que hay suecas. Que hay suecas. Pero aunque hay suecas o suegras, lo que sea. No, suegras no. Yo no me llamo Paco. Anda, que no te lo vas a pasar bien allí en Benidorm. Pero que yo no me llamo Benidorm. Pero si es que, escucha, si estás deseando de salir. Sí, yo corriendo, corriendo, corriendo estoy. Oye, escucha, tú sabes nada más que callina, más que va la gente con bañadores de esos pequeños. Ya, pero si yo no voy a la playa. Que se ve todo, que se ve todo. Todo, todo, se ve todos los cuerdos de todo el mundo, de todo. Oye, otra cosa. He estado preguntando, eso ya sin cachondeo ya. He estado preguntando porque me dijiste que querías hacer nudista, que querías playa nudista. Está la... Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted con quién quiere hablar? Yo te voy a decir una cosa. Hay que tener mucho cuidado con las playas nudistas porque todo el día al aire, el wifi, el wifi empieza a fallar. Vamos a ver, pero ¿usted con quién quiere hablar? Oye, una cosa. Te dejo aquí apuntado. Pensión completa. Que no, que yo no veo a ningún sitio. Vale. Baile por la noche a partir de las nueve y media. Nada, nada, muy bien. Cubatas los que quieras porque eso te lo regalo yo de aquí de la agencia. ¿Víajes y viajeses? ¿Víajes el porrascazo? El porrascazo, cabrón. Sí, me ha dicho el cliente que era el porrascazo, pero menos porrascazo se van a llevar. Oye, otra cosa. Sí. Que... ¿Qué vas a ir? ¿Suelo o vas con más gente? Pero si yo nunca he ido a Benidorm. Pues por eso es el momento ahora. Que vayas. Que no, descállate. Espera un momento, se pone mi padre. Dile que se ponga, anda. Dígame. Paco. ¿Pero qué Paco? ¿Qué es el tío? Vamos a ver, o vais a ir a Benidorm o no. ¿Pero qué Benidorm que le cuelgo yo? ¿Váis al paseo? Por ahí. Pero Jutz me... No le mando a la mierda porque... Por si es mayor. Paco. Venga, ya.